La verdad siempre fue un sueño desde niño, mi papá me llevaba al estadio, mi hermano es de la familia y la verdad siempre soñé estar allá adentro y la verdad es algo indescriptible, pasar de ser un hincha más a un jugador a defender con toda esa camisa, la verdad que es algo muy bonito y la verdad el año pasado fue el mejor de mi vida porque pude debutar con el equipo que amo, algo muy bonito, inclusive no creo que nadie se dio cuenta pero lloré, se me salían las lágrimas, escuchar el himno, ver a toda la hinchada, la mejor hinchada del mundo ahí en la final apoyándonos la verdad fue algo muy bonito, yo me comprometo a mejorar cada día, a dar mejor de mi, a hacer goles y le pido a la hinchada que como siempre nos apoyen, que siempre están ahí con nosotros, que se abonen, que este equipo, estos jugadores vamos a dar lo mejor de nosotros en la cancha. Estamos casi listos, solo faltas vos, aunate ya.